5. Boina. Tipo de gorra. Boina, también llamada boina, en algunos países y regiones, es una prena de abrigo para la cabeza en el conjunto de las gorras sin visera ni ala u orejeras, de tamaño reducido. Cubre el cuero cabelludo, creando una pequeña cámara de unos 2 centímetros entre su superficie interior y el cuero cabelludo. Se ciñe al cráneo por su borde ribeteado, o bien gracias a una banda derecha semirrígida. Boina inglesa flat cap. Boina típica de la península ibérica. Boina flat cap. Chape la roja de lana con pasamería, parte del traje de Dan Saris de Valcarlos, museo del traje. Tradicionalmente asociada a la vestimenta popular de algunas regiones europeas, en especial en Francia y gran parte de España. Complemento oficial en el traje típico de las tierras altas de Escocia y tocado y frecuente en la indumentaria militar. La boina, como tocado masculino, con simbola de adorno, ha generado una amplia tradición cultural. Asimismo, pero en un contexto concreto, la boina quedó asociada a lo largo del siglo XX a la bohemia artística francesa, en especial la parisina. Y más tarde, a la estética existencialista, también puede mencionarse su protagonismo en la ecografía de Che Guevara, como ícono de la postmodernidad. Estilos de boina. Boina inglesa. Es una buena estrecha y bastante plana al estilo flat cap. Boina pico de pato, duqueville. Parecida a la boina inglesa o flat cap, pero más redondeada, siguiendo el contorno de la cabeza. Boina irlandesa. Boina española. En España, la boina suele ser de forma circular y colores lisos rojo, negro, azul y oscuro. Rojo, negro, azul, oscuro. El vuelo y color de la boina puede variar según la región. Algunos tipos de boina, como la que utilizaron los carlistas y los requetes, pueden llevar una borla, encarnada en el centro de la parte superior. Historia. Bocher, en su historia del traje en occidente, menciona una especie de boina de rayas, como tocado de una estatuilla cretense de terracota, representando una figura femenina con falda, ceñida a la cintura y mucho vuelo. Muchos siglos después, el mismo autor comenta un retrato anónimo de la duquesa de Duras hacia 1823, describiendo un tipo de turbante similar a la boina alta escocesa. Se anota asimismo en el glosario de este manual, su posible relación con el birrete de la Edad Media y como, sin embargo, cuando este tipo de tocado se pone de moda durante el periodo romántico. Se remite en su origen al tocador tradicional de arnés. A pesar de tener poco en común, finalmente, Bocher y sus colaboradores la relacionan con la boina marinera y la denominación de gorra. Boinas escocesas Existen diversos tipos o variantes de la popular boina escocesa. La más antigua es quizá el Blumbonnet en galico, cuya escarapela y plumas identifican el clan y la posición del usuario, considerándose parte del traje nacional escocés y símbolo patriótico. Otros modelos tradicionales son la boina chanter cantaba en un poema de Robert Burns y el Kilmarrock con su típico gran pompón o borla encarnada en el centro, en la parte superior. Boinas gallegas En Galicia, la boina o pucha se popularizó en los años 30 del siglo XX, aunque fue la marquesta gallega Jacoba de Cisnero de Castro y de Puga quien les dio la boina roja a los carlistas como uniforme desplazando los sombreros de ala, de paja y algunas monteiras que sobrevivieron hasta los años 20. En los años 60 del mismo siglo, la juventud las abandonó, pasando este pucho a ser un símbolo de los más ancianos. De hecho, muchas personas que no llevaban boina en la juventud comenzaron a llevarla cuando maduraron y en la vejez. Tanto en la ciudad como en el rural, en las estampas satíricas de Castelao son los niños y jóvenes los que llevan boina mientras los mayores llevan sombreros de alas. El personaje de O. Carrauxo lleva boina negra de tal forma que asemeja parte de su cráneo. En los años 90 del siglo XX, la terminología política del país llevó a diseccionar al PP de Galicia en dos fracciones, los del birrete neocons españolistas y los de la boina nacionalistas gallegos. El sector llamado de la boina recibe este nombre debido a que denomina los sectores rurales. Galicia En las guerras carlistas los diferentes colores indicaban el grado militar. Los oficiales las llevaban rojas, los soldados de infantería color azul y los de caballería blanca. Tenía además un botón de metal de adorno en el centro sujetando una borla larga que colgaba en el conjunto de su perímetro. Se usó y simbolismo fue recuperado y continuado por los requetes durante la guerra civil española. En las tradiciones vascas. En el país vasco y navarra la boina como prenda de larga tradición en una cultura tradicionalista se utiliza como distinción de campeón en competiciones y eventos culturales recibiendo el ganador del título de Xapeldún derivado de Xapela, sombrero y dún el poseedor de algo. Igualmente es una prenda que utiliza en eventos culturales y sociales como son bodas y celebraciones comunitarias. Fabricación Antiguamente se hacían a mano y de una sola pieza como las medias después se fabricaron con telares circulares de los empleados para fabricar género de punto y más tarde mecánicamente con telares rectilíneos para dicho género pero en varias piezas en forma de sectores circulares que con máquinas especiales se poseen formando una sola pieza. La boina al salir de telar en mucho mayor que después de acabada reduciéndose por la contracción que produce el fieltrado este se verifica en un batán usual trabajándose una porcisión de boinas a la vez por lo que salen algo diferentes de medida y eso obligará a una clasificación posterior. Se fabrica en varios colores pero lo más general es son negro y azul está en dos tonos diferentes las hay también fabricadas por dos hilos uno de ellos de fibra larga como el estambre y que luego por la acción del perchado deja la copa suave y avellutada. Algunas boinas se bordan con máquina de coser con punto de cadenilla y con hilos de varios colores sobre fondo blanco o de color claro con lo que el perchado deja la copa de la boina como si hubiera sido estampada con dibujos de color sobre el fondo de la misma estas últimas suelen producirse como artículos de fantasía para niños ¡Gracias!